En aquel tiempo iba Jesús a una ciudad llamada Darín y le acompañamos sus discípulos y una gran muchedumbre al acercarse a la puerta de la ciudad y aquí que sacaban a un difunto y único de su madre, la cual era viuda e iba con ella a gran acompañamiento de gente de la ciudad, viéndola el Señor movido de compasión por ella y le dijo, no llores, y acercóse y tocó el féretro, los que lo llevaban se detuvieron, dijo entonces, joven, a ti te digo, levántate y se sentó el muerto y comenzó a hablar y le entregó a su madre, sobrecogió a todos gran favor y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Joven, a ti te digo, levántate. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Señoras y señores, así como ese joven del Evangelio estaba muerto y su condición solo inspiraba en ese momento lágrimas de su madre, nuestra alma también se encuentra en el mismo estado cuando tiene la desgracia de caer en un pecado mortal. Solo pide y solo lleva lloros de su madre en la Santa Iglesia. Pero también a ella, a esa alma que cayó en un pecado mortal, una palabra de nuestro Señor, por medio del sacerdote, en la confesión, hace volver a la vida. Joven, a ti te digo, levántate. Me propongo hablar con ustedes hoy sobre este sacramento tan importante, la confesión, dando algunos consejos prácticos, sin miedo de ser un poco repetitivo, para que podamos sí confesarnos con un fruto, porque de ese sacramento depende nuestro crecimiento espiritual y también nuestra salvación eterna. La eternidad del cielo o del infierno puede depender de una buena confesión o de una mala confesión. De los cinco requisitos para una buena confesión, que todos ya deberíamos saber de memoria, el primero es el exámen de conciencia. Algunos pueden tener la tentación de tomar la confesión un poco a la ligera, como por costumbre. Padre, todos los jueves yo me confieso. ¿Esté arrepentido o no? Para evitar eso, pues la confesión es algo sagrado, la iglesia nos pide una preparación antes de entrar en el confesionario. Debemos hacer un análisis de lo que hemos hecho desde la última confesión, quizá también sirviéndonos de un folleto, si nos ayuda, es obligatorio, pero puede ayudar para facilitar nuestra tarea. Bueno, hay que hacer el exámen de conciencia. Pero también hay que cuidar un extremo en el exámen de conciencia de no querer analizar cada segundo de mi vida desde la última confesión. No querer ser demasiado minucioso. Si así lo hacemos, el exámen se va haciendo pesado y rápidamente nos viene la tentación de dejarla así. Si tenemos que investigar cada minuto de mi vida, el exámen mismo dura una eternidad. Pidamos con sencillez en nuestro exámen de conciencia la gracia al Espíritu Santo, una pequeña oración que nos ayude, y miremos nuestras acciones preguntando qué hemos podido ofender a nuestro Señor durante este tiempo que estamos investigando. Una costumbre muy saludable, y que aconsejo a ustedes también, es de hacer el exámen de conciencia todas las noches, de manera rápida, sucinta, sencilla. Y así, cuando llegue el momento de hacer el exámen de conciencia de la confesión, ya se va a hacer más fácil. La segunda de las condiciones para una buena confesión es que tengamos dolor, arrepentimiento por los pecados. No significa que debemos llorar físicamente por nuestras partes. La luz, Dios, da la gracia, pero no es obligatorio. Sino que el recuerdo de haber ofendido a nuestro Señor nos debe causar tristeza, pues hemos ofendido a nuestro amado, que debe ser nuestro amado. Y además, hemos merecido, por eso, el infierno. Cuando cometo un error, por ejemplo, hace una persona que ama y que quiere mucho, me apena esta situación. Yo me quedo pendiente, aconcojado, hasta que logra resolver el tema con esa persona. Pues así, si amamos verdaderamente a Dios, Dios debe ser el pecado y nuestra vida. Debe dolernos, debe aconcojarnos, porque hemos ofendido a Dios, a un Dios que además dio la vida por nosotros. Es importante subrayar, como se trata de consejos prácticos, que uno se arrepiente de los pecados, no de las consecuencias de los pecados. Padre, quiero confesarme porque perdí mucho dinero por una imprudencia. Bien, pero se arrepiente de haber perdido dinero o de haber sido imprudente. ¿Qué le duele? Le debe doler la imprudencia, no la consecuencia. Padre, me arrepiento de haber hecho tal cosa. Me levanté hoy muy triste por ese pecado. Pero usted se arrepiente del pecado o se arrepiente del dolor, de la tristeza que causó. ¿Qué quiere corregir usted? Son nuestros pecados que ofenden a nuestro Señor. Los errores. No las consecuencias del pecado. Las consecuencias, a veces, perdón, incluso, pueden ser un acto de misericordia de Dios que nos da un medio de reparar, de reparar ese pecado. No sé, perdí dinero por una imprudencia. Bueno, quizás esa imprudencia ya está siendo reparada por ese daño de negocio. Para una buena confesión, también, tercera condición, hace falta propósito de enmienda. Y es un requisito muy importante que si no está, así vale la confesión. Si yo no tengo propósito de salir del pecado, mi confesión no vale. Aunque enmienda todos los pecados, aunque el Padre cree que yo tenga propósito y me absuelva, yo no estoy absuelto, no estoy perdonado. Imaginemos, por ejemplo, un hijo que viene a pedir perdón a un padre porque tomó un dinero sin pedir permiso. Muy bien, dice el papá, pero por un mes, yo no le permitiré que usted tome dinero nuestro, que maneje nuestro dinero, el dinero de la familia. Si ese hijo al recibir esa condición, si enoja y no acepta esas condiciones del papá, señala es que no tenía un verdadero propósito de enmienda, sino quizá pedir perdón por miedo de algún castigo que podría tomar en el futuro. Así también, con nuestra confesión, debemos tratar de reparar nuestros pecados y evitar las futuras ocasiones de ofender a nuestro Señor. Es la señal clara de que estoy a repetir, que no quiero pecar más. No vale nada, por ejemplo, que uno se confiese que se embriaga muy a menudo, pero no se propone a dejar de visitar las tabernas. Dios conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras intenciones, y aunque el sacerdote quizá no logre discernir si tenemos verdaderamente un propósito de enmienda, nuestro Señor solo derrota su gracia en un corazón que quiere dejar de ofenderlo. Entonces, Padre, si yo vuelvo a caer en el mismo pecado que confesé, mi confesión es inválida. Tengo un montón de confesiones inválidas, Padre. No. Eso depende de si en la hora de confesar yo tenía verdadero propósito de enmienda o no. Si lo tenía, aunque después he vuelto por desgracia a caer, mi confesión fue válida, yo fui perdonado. Y eso pasa mucho en las confesiones que hacemos de pecados veniales. Vamos, a veces, combatiendo poco a poco, despacio. Y si vemos que una tática para vencerlo no funciona y yo vuelvo a aplicar lo mismo, yo aplico otra tática. Voy por otro lado para combatirlo. Pero no hace que la confesión sea inválida sin mi propósito, porque en la hora de la confesión es de enmienda, es de mejorar, es de no volver a caer. Otro paso para la confesión es narrar los pecados. Ahí sí, ya dentro del confesionario, contar los pecados al sacerdote. Solemos cometer muchos errores en nuestras confesiones por a veces no apreciar el verdadero significado y valor de la confesión. La confesión es un tribunal, una acusación de los pecados cometidos, hechos con el fin de recibir el perdón de Dios por medio de su ministro. ¿Lo que necesita el sacerdote en la confesión? El sacerdote necesita conocer, por lo menos, todos los pecados mortales con su número. Es eso que yo necesito manifestar en mi confesión. ¿Cuántos pecados he cometido, los mortales, con su número? Por eso, en la confesión, yo no debo acusarme de los pecados de los demás. Padre, mi esposa es muy malo, mi hijo es muy rebelde, mi amigo me hizo daño. Bueno, lo siento por usted, pero ¿cuáles son sus pecados? ¿Qué ha hecho usted? No debo contar tampoco la historia del pecado, sino lo que yo hice, el pecado que he cometido. Padre, yo estaba hablando con un amigo sobre la crisis actual, porque el Papa es un desastre. ¿No está de acuerdo usted, Padre, que el Papa es un desastre? Sí, estoy de acuerdo, pero yo quiero saber sus pecados en la confesión. No quiero saber la historia. Es verdad que hay circunstancias que cambian el pecado, porque, perdón, no es lo mismo enojarse con alguien y decirle ciertas cosas que enojarse con mis padres, decirle mueres a mis padres. Pero, si el hecho que pasó alrededor del pecado, no hace que el pecado sea más o menos grave, no hace falta de sí. No debo tampoco justificarme. Padre, ¿por qué? Es que ese día, tal situación me ponía margenio, además estaba con hambre ese día, etc., etc., etc. No tengo que justificarme. Tampoco, el otro extremo, agrandar los pecados. Padre, yo tengo un mal pensamiento que luché en contra, pero prefiero confesar pecado grave. No. El pecado grave es grave, el pecado veniano es veniano. No debo tampoco querer agrandar el pecado. Pero sí, y es importante, debo decir el número de todos los pecados mortales no confesados. Número. Si tengo dudas respecto al número, no sé cuántos son, o si tengo dudas respecto a la gravedad, si es pecado mortal o no es mortal, yo digo o número aproximado, una frecuencia, y si tengo dudas de la gravedad, hago con sencillez, falo, no sé si es un pecado mortal o no. Así, decimos. Respecto a este tema de la gravedad, quizá acá habría tema para muchos sermones. En resumen, para que un pecado sea grave, mortal, y con ello pierda la gracia de Dios, es preciso que sea materia grave, especialmente si atenta directamente contra uno de los diez mandamientos, directamente. Que yo sepa, o por lo menos tenga idea, que la acción es un pecado mortal, y que tenga pleno consentimiento al cometerlo. faltando una de esas tres condiciones, no es un pecado grave. Si no hay materia grave, o si yo no tuve pleno consentimiento, o si yo no tenía idea de que el pecado mortal, no es pecado grave. así, así por ejemplo, los actos en que yo no tengo plena conciencia, o por ejemplo, actos semi dormidos, o los que se me escapan, sin que yo me dé cuenta, o los que no atacan directamente la ley de Dios, ni perjudican gravemente el prójimo, normalmente no son pecados graves. Y es preciso tener en cuenta que la obligación de confesar se da solo con los pecados graves, la obligación de confesar. No digo que no debo confesar los pecados veniales, es muy útil, muy bueno, y nos ayuda a crecer en gracia. Si me ayuda, justamente, a tener dolor por los pecados, amar más a Dios, acercarme más a Dios, pero no hay obligación de confesar los pecados veniales, ¿sí? Omitir un pecado grave en la confesión a sabiendas, sabiendo que tenía y no quise confesar los pecados veniales, por no querer decirlo, invalida la confesión. Yo entro en la confesión, no sé, con cinco pecados mortales y yo vivo el turno de ellos, yo salgo con seis, salgo con los pecados que entre y más los sacrile. Pero, no pasa lo mismo con los pecados veniales, no estoy obligado a decirlo, ¿sí? ¿sí? No digo que tal pecado vale que la confesión fue invalida, era un pecado mortal, no, no sé si fue invalida. ¿sí? Y, tenemos, tengamos en cuenta también que como no estoy pecado, obligado, perdón, a confesar los pecados veniales, no estoy, tampoco es un alegría de la comunión, ¿sí? Si tengo pecados veniales, un acto de caridad se lo perdono, cualquier acto de caridad. Incluso en el acto de la misma comunión. Entonces, tengo pecados veniales, pero padre, hace un mes que me confieso, no importa, vaya a comunicarme. La comunión vale mucho más, vale mucho más incluso que la misma confesión, recibir a nuestro Señor. Vale mucho más recibir a nuestro Señor mismo que la confesión de los pecados leves, veniales. Si es un pecado grave, tengo que confesar, nada de conmugar. Pero si es un pecado venial, sí, puedo directamente ir a conmugar. No, confesemos por puro hábito, o guiados por el sentimiento del día. Ah, me siento triste, hoy tengo que confesar. No. Al contrario, sí, como decía, si hay un pecado grave, nunca puedo conmugar, nunca puedo dejarme llevar todo el respeto humano. Ah, para que no me vean, que yo no estoy conmulgando, voy a conmugar. No, si tengo un pecado grave, confesarse, que es un terrible y sacerdote, que opine gravemente a nuestro Señor a su sagrado corazón, conmugar en pecado mortal. Y por último, el último de los requisitos, debo cumplir la penitencia que me pone sacerdote. La penitencia, de hecho, es el resultado práctico de ese deseo de reparar, de propósito de miedo. Cumplir lo más pronto posible la penitencia, más con obligación, y eso, es una señal de que realmente nos duele ver o finir a Dios, y yo quiero cuanto antes repararlo. Con todo, a veces la penitencia impuesta no es un acto de la misma magnitud del pecado. Quizá, para personas, por ejemplo, que no se confesan hace mucho tiempo, la penitencia no va a alcanzar para reparar todos esos pecados. ¿Qué hacer? Ofrecer, ofrecer sacrificios voluntarios, además de la penitencia que me dio el sacerdote, ofrecer sacrificios por mi reparación de mis pecados. Esto es muy bueno y muy saludable, incluso en nuestra vida cotidiana. Si tengo un sacrificio, tengo una cruz, ofrezco Dios mío a reparación de mis pecados. ¿Sí? que a veces las penitencias no alcanzan a reparar totalmente el pecado. Y si no reparamos en esa vida, queda el purgatorio. El purgatorio es mucho más terrible que cualquier penitencia de esta vida. Y, podríamos hablar mucho más de la confesión, pues, de su sacramento tan importante y de, como yo decía, del cual depende nuestra salvación eterna. Solo recomiendo, por último, que busquemos ser nuestras confesiones, breves, sencillos, directos y humildes. Breves, sencillos, directos y humildes en nuestras confesiones. El mucho hablar y la confesión más de lo que debería no hace mejor la confesión. El obitir perjudica. Explicarse no disminuye la falta. Y agrandarla tampoco me da más gracias. Llegamos en cuenta siempre que estamos en un juicio. ¿Cómo estaríamos nosotros delante de un juicio de un juez, perdón, humano? Somos los reos, ¿sí? No estamos ahí agrandados ni de cabeza de bien. Estamos confesando nuestros pecados. Es un tribunal. Que la postura de nuestras confesiones sea la misma que debería tener, por ejemplo, Judas. si hubiera que confesar y hubiera hecho su confesión delante de nuestro Señor que había traicionado. Un dolor sincero, una confesión humilde y un propósito firme de reparar. Ave María Purísima, Señor, 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 Señor,